Volvió Fernando Tatis Jr. y más peligroso que nunca, ya que acabó con el pichó de Colorado al irse de 4-4, con un sencillo, un cuadrangular, dos dobles, dos carreras impulsadas y una base robada. Un completo abuso que en el video de hoy lo veremos paso por paso. Esto ocurrió el miércoles 19 de mayo de este 2021, en un partido entre los padres de San Diego y los Rockies de Colorado. Este caballo estaba de cuarto bate y en su posición habitual, el campo corto. Pero vámonos a la parte baja de la segunda entrada. El niño se enfrentó a Chichi González y encontró de una bola y dos strikes. Disparó un fuerte running que iba arrancando Gramax, que pasó de Heat hacia el jardín central. Pero en esta misma entrada, este abusador también se robó la segunda y así calentar los motores. Después en la cuarta entrada, el niño aprovechó el primer lanzamiento y disparó un profundo cuadrangular que salió entre right y center field y así bajar la primera carrera para San Diego. Este batazo tuvo una velocidad de 108 millas por hora y tuvo una distancia de 415 pies. Un completo abuso por parte del dominicano. Ahora vámonos a la sexta entrada. Y en conteo de una bola y cero strike, el niño aplastó el cambio del pobre González y disparó un rayo de línea que casi rompe la pared y hacía hacerlo doble. Pero la fiesta no terminó ahí. Y después en la octava entrada, el niño disparó otro láser por el left field, que también fácilmente lo hizo doble. Y así terminar de acabar con el pichó de colorado, con estos cuatro tablazos. El niño ha demostrado que es una superestrella, le duela a quien le duela. Y cada vez que este caballo vuelve de una lesión o de un corto slum, acaba con los lanzadores contrarios, como le pasó a Kershaw, Bauer, González y muchas otras víctimas más. En este partido San Diego ganó 3 a 0, gracias a los batazos de Tatis y el cuadrangular dentro del parque de Cronenworth. Sin pasar por alto la excelente actuación de Musgrove, quien lanzó 7 entradas, punchó 11 bateadores y no permitió carreras. Si te gustó el video, regálame un like. Si te gustaron estos palos de Tatis, también regálame un like y suscríbete, eso me ayuda un montón. Muchas gracias equipo, que la gracia del señor esté con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima.